Señorita por favor Permítame un momento para poder explicar Lo que mi tonto corazón ha ocultado tanto tiempo Pero ya no aguanta más, esconder me hace mal Como no puedes notar, somos como arena y mar Me cansé de soñar, necesito realidad Aunque me cueste demostrarlo con palabras mágicas Solo pido que me prestes tu atención Yo estoy dispuesto a ignorar el sentimiento una vez más Es usted la dueña de mi corazón Dime qué tengo que hacer para que seas mi mujer ¿Cuál es la receta, amor, para conquistar tu corazón? Dime qué tengo que hacer para hacerte mi mujer Estoy muriendo por decir lo que siento Dime qué tengo que hacer para que seas mi mujer ¿Cuál es la receta, amor, para conquistar tu corazón? Dime qué tengo que hacer para hacerte mi mujer Estoy muriendo por decir lo que siento Ay, mi niña Coyita linda It's your new boyfriend It's your new boyfriend Señorita, por favor Señorita, por favor Eso no es algún capricho que mañana pasará Yo no sabía que el amor Se estrella como un cometa En cual no pude esquivar Y no sé si en verdad Me hace bien o me hace mal Pero ya no aguanto más Me cansé de soñar Necesito realidad Y aunque me cueste demostrarlo con palabras mágicas Solo pido que me preste su atención No estoy dispuesto a ignorar el sentimiento una vez más Es usted la dueña de mi corazón Dime qué tengo que hacer para que seas mi mujer ¿Cuál es la receta, baby? You can't be my lady Dime qué tengo que hacer para hacerte mi mujer Estoy muriendo por decir lo que siento Dime qué tengo que hacer para que seas mi mujer Uh, cariñito Cariñito Dime qué tengo que hacer para hacerte mi mujer Yo no sabía que el amor Dime qué tema Dime qué tengo que hacer para hacerte mi mujer Y aunque se�� no olvidar De lasатов Y no voy a decir lo que se hizo Yo no lo sé Dime qué tres horas Me desespera Necesito realidad Y si no lo veo ¿Dime qué её tiene RE 순간 Oca a la pasada Nuestro gringo Depende todo eso ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!